Hola mis pequeños neblitas, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy Vamos a jugar a un juego ¿De la oca? No, que no he traído la mesa Vamos a jugar a quien sabe más que un niño de primaria Vamos a hacer preguntas de primaria Ahora que viene el cole, para recordar un poco Sí, pero... Yo no me acuerdo, pero vale ¿Qué te crees que yo sí? El que acierte, maravilloso El que falle, mojadón Antes de deciros que si todavía no estáis suscritos, laís al botoncito, suscribirte y tenéis abajito Y un gran like, siempre se agradece 30.000 likes si queréis que volvamos a hacer más preguntas de primaria Me da miedo Si queréis que volvamos a hacer el ridículo ¿Es hacer el ridículo? Sí, porque yo no me acuerdo de nada ¿Y qué te crees que eres así? ¿De qué es? Yo no me acuerdo, no, me acuerdo Es de todo, o sea, me he metido en internet y he puesto preguntas de primaria Y salen, ¿no? Y salen Vale O sea, ando yo con el móvil Luego no me vengas a decir cosas raras, ¿eh? ¿Tienes el móvil aquí? Lo tengo aquí, detrás de mi culo Ah, con móvil ¿Empezamos? Vamos a empezar por una pregunta fácil ¿De qué vas a hacerte yo la misma pregunta a ti? De geografía No, no, yo tengo aquí una lista de preguntas Ah, vale, vale ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? El Amazonas Ay, si es listo y todo, joder Eso es fácil Ah, son muy fáciles Si es de naturaleza, conozco un poco ¿Qué planeta es el más cercano al sol? ¿Marte? ¿Cuál es? ¿En la Tierra? No ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡No, no, no! Te digo a mí si acertaste o no, te hago la cuenta atrás y me he dicho si acertaste Es martes, miércoles Oye, ¿hoy qué? ¡Hoy lunes! Pero es martes ¿Cuál es? Es martes Joder, mira cómo está rojo Te estás chamucao al sol ¿Cuál es? Y la respuesta Pero no me apunta, es que me pongo muy nervioso Me voy a dar un... Para, por favor La respuesta es... ¿Qué? Mercurio ¡Mi madre duele más que otra cosa eso! Duele o qué? Duele más que me moje O sea, duele más el chorro que el mojar del termómetro ¿Por qué? Por eso la temperatura ¿Qué nombre tiene el sonido que hace una oveja? A ver, tú que eres de monte Berrear Eso es engaño Es de real Espera, espera Déjame traducir Mira, cinco Yo no tenéis tiempo, eh Yo no tenéis tiempo No hay tiempo para nada Cinco Cuatro Espera, espera Rebuznar No, eso es el burro Esto sí que eres un burro Eso es un burro Tres, dos Re... No, ¿cómo es? En castellano Venga, piensatelo bien Te lo ha dicho En gallego Porque como lo sé Está frío, frío, eh Auka A guy Bailido ¿Cómo se llama? No te la acabo de decir Bailido No, no tiene nada que ver No lo sabía ¿Qué huesos encontramos en el antebrazo? ¿Estás cubitivo y radio, no? Pues sí Ay, 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 eh Uno, uno creo que vamos ¡Ya! Me lo voy a tocar ¿Cuáles son los cinco continentes? Asia, Europa, África, América y Oceanía ¡Es listo! O sea, es guapo, es risueño Está bueno y es listo ¡Tres! Joder ¿Cuál es el país con mayor población del mundo? China Esto es China Es que ahí se reproduce como conejo ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso ¡Gaseoso si quieres tú! ¡Ay, qué mierda! No te puedo mojar ¿Por qué te lo estoy poniendo tan fácil de estómago? Era así de fácil A ver, pregúntame algo difícil Que yo soy un tío muy útil Es verdad, perdóname Estás acostumbrada a otras cosas Sí, a estar contacto Venga, hombre No le digas el nombre, si no ya viene Ay, perdón ¿Qué significa? Que dos palabras sean sinónimos Sí o no Sinónimos ¿Qué son? Tan, 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 tan Tío, no me voy a quedar muy mal ¿Qué son los sinónimos? ¿Qué son los sinónimos? ¿Qué son? ¿Qué son? Sí, no Son sinónimos Sí o no No, no, no No lo sé ¿Cómo no lo sabes? No lo sé Sinónimos, antónimos ¿Qué Antonio? Antónimos Yo solo me he hecho los verbos Venga, va Y los adjetivos Como gilipollas Mojame ya ¡Ay! ¡Antonio! ¡Ah! ¡Ah! Pero no me coge ese chorrito, por favor Espesor, no me haga ¿Me has hecho espesor? Un poquito Es que Sabes, tú sabes muchas cosas, tío Tú eres una wikipedia con patas Ah, estás buscando lo que no puedas saber Que realiza esto ¡Qué mala persona! ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra amanecer? Cer ¿Cómo se llama que salieron de aquí? El barco, un barco, tres barcos que salieron de aquí Ah, la pinta de la niña de Santa María Ya no he tenido tiempo ni a preguntarte ¿El barco? Santa María, qué pinta tiene la niña No me dio tiempo ni a decirle que con que fuera a Colombia iba a dar un paseo hasta América Si quieres te voy a decir, no sé, la perla negra y eso Pero no No ¿Cuántos suman los ángulos de un triángulo? Noventa,ciento,tren ¿Te sabe la del cuadrado? La del cuadrado son noventa por cuatro ¿Cuánto es? Dilo Si que lo sabes ¿Cómo ha ganado? ¿Cuatro por nueve? Entonces, ¿cuánto es? El triángulo son ciento ochenta y del cuadrado trescientos sesenta Ah, porque claro, es más ¡Ay! 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 Tengo grip, pero después cojo grip, pero no sé por qué ¡Ay! ¡Ya no queda más! Te di dos oportunidades, no las has querido aprovechar El cuadrado lo hacerte Una pregunta con Rintintín Uy, a mí no me vengas con Rintintín Iba Rintintín en una carrera O sea, vamos a ver a Ramón Iba Rintintín en una carrera y adelanto al segundo ¿En qué posición estaba antes y en cuál está ahora? Se adelanto al segundo, estaba al tercero y quedó al segundo Ya no leo la respuesta Una pregunta que sólo se trata de identificar la posición La respuesta correcta es que estaba en tercero y ahora está en tercero ¿Sabes a qué me suena eso? Iba Ramón con la carrilana, adelanto, llegó una curva en el medio de tiempo y hizo ¡Chimpum! ¡Está un poco! ¿Cuáles son los tres modos verbales? ¿Los tres modos verbales? No entiendo la pregunta No entiendo la pregunta Dime un modo En el tercer círculo de primaria los niños aprenden la existencia de los tiempos y los modos verbales Ah, vale, vale ¿Ves? Presente, pasado y futuro No ¿Cómo no? Indicativo Sí, subjuntivo e imperativo ¿Cuáles son los principales sectores económicos? Esto es de primaria, eh Durante el tercer ciclo de primaria es habitual que los niños aprendan los diferentes sectores económicos que existen Tradicionalmente se han considerado tres Sector primario, secundario y terciario Música Que tú sabes mucho de música ¿A cuántos tiempos equivalen a una blanca? Una blanca, dos Una redonda, cuatro Una negra, uno Una corchea, medio No sé, mi corchea ¿Son más cortas? No me acuerdo Hace mucho, pero sí, una blanca, dos Y este tío no se sacó ni da eso Yo he sacado más cosas que tú, hice menos Soy como 10 No entiendo cómo puedes haber estado Estaba media cargada Por si me tenías que disparar Cabrón ¡Yo no juego contigo, eh! Un chorrito fue a la escuela y lo echaron fuera ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Vamos a pasar a la pregunta que te he hecho Voy a tapar por ti Dulce, agrio, picante, salado dulce, salado, amargo, ácido y umami ¿Qué? Umami, umami, que rico está esto Oh yeah baby, oh yeah baby Oh si, que bonito Hola buenas tardes, bienvenidos al canal de... ¿Quieres llevarte 50 millones de euros? Pues voy a acertar, venga pregúntame Vale utilizar el comodín del público, ¿verdad? Sí, ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Pido el comodín de la llamada, el comodín de la llamada Llama Dame el móvil No, que vas a hacer la respuesta No, no, quítamela, yo llamo ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? No, mi padre, mi padre Ahora hay el comodín y todo Ya, el comodín de la llamada, te jodes Tú me has dicho que vale Papá, papá, te estoy grabando un vídeo Escúchame, ¿Dónde empezaron los Juegos Olímpicos? Ah, el Olimpio, ahí está En Grecia, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde empezaron los Juegos Olímpicos? Sí, en Grecia Vale, vale, gracias He gastado un comodín tontamente Venga, venga Chao Venga Sí, en Grecia En Grecia, ¿no? Olímpico Venga, lejos De pa'ca ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? Es la tía esta, bajita, blanca Así Que va con el vestido blanco Señora mayor La reina es tía Esa es la de aquí Esa es la periodista que fue entrevistar al rey Eh, no, eh, eh Vengo a escupitajo por meterte con ella La monarquina, eh Espera ¡Viva España! Eh, ¿cómo se llama la de ahí arriba? ¿Es la de la moneta? ¿Es la de la moneta? Euro A ver No, que no lo sé ¿Cómo es? Ah, has dicho No lo sabes No lo sé ¿Te gusta que te moja el pelo? ¿Cómo es? Isabel II Isabel II Hoy comemos con Isabel ¡Oh, qué frío está! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hoy comemos con Isabel ¡Oh, esto está frío, frío, eh! Ahora me queda el comodín del público Tiene del 50% ¿Qué son los humanos? ¿Hervívoros? ¿Carnívoros? ¿Omnívoros? Mamíferos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tatatá! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué son? ¡Lady! ¡Tres respuestas! Y me da la que le da la gata ¡Ja, ja, ja! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡No! ¿Qué son? ¿Omnívoros? ¿Carnívoros? ¿O herbívoros? A ver ¿Cómo van a ser omnívoros? Que comen huevos todo el día ¡Ja, ja, ja, ja! A ver ¿Carnívoros qué es? ¿Qué son carnívoros? ¡Carní! ¿Qué comen carne? ¿Hervívoros? ¿Comen? ¡Hierva! ¿Carnívoros? ¡Carní! ¿Omnívoros? ¡Huevos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Cómo tendrán las rodillas los pobres! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué son carnívoros? ¡Somos nosotros! ¿Qué comemos? Vegetales, carne... ¡No! Vamos a ver A ver ¡Huevos! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer un apunte, ¿vale? Estás llorando La gente que no come carne Esos son herbívoros Pues entonces ahí hay un... Son vegetarianos Hay un vacío legal Son vegetarianos Que no, que hay un vacío legal Comieron carne Cuando nacieron no sabían lo que eran Y comieron teta Así que comieron carne ¿Y si son alérgicos? ¿A qué? ¿A la teta? ¿A la carne? Cuando eran pequeños no lo saben Que no son zombies Que no comieron la teta Que tomaron leche Desgraciado ¿Y la leche qué es? ¿La de la madre que me parió? Escúchame Que no Que sí ¿Has un vacío legal? No ¿Cómo estamos? No, no, no Ahí hay un vacío... ¿Qué es vacío legal? No me estás escuchando ¿Cuál es el océano más grande? El Índico ¿Qué indicas? No Atlántico ¿Qué estás diciendo? Ah, el Pacífico No, Pacífico Yo no soy Pacífico A mí te acabo la paca ¿Cuál era? El Pacífico El Pacífico Pero la tercera me la metí Claro, porque es el que está abajo Es el que rodea los continentes Los polos, hombre Los polos El Carrefour El golf Rodea el Carrefour ¿Qué producto cultiva más Guatemala? Tic-tac, tic-tac, tic-tac Guatemala Hola, nuestros amigos de Guatemala Vosotros lo sabéis ¿Y tú? ¿Lo sabéis? El del bocadillo mexicano ¿Cómo se llama lo verde? ¡Ah! Tío, ¿cómo se llama? ¡Ni, no! Me quedo con dos uñas ¡No, me estoy loca! ¡Ni, no, me estoy loca! ¿De qué? ¿De los guacamoles? ¡No! ¡El mango! ¡Ah, no, vaya! ¡Me estás oliendo la gargantita! ¡Ay, Dios mío! ¡El café! ¿Persona en Colombia? ¡En Guatemala también! ¿De qué estilo arquitectónico es la catedral de Notre Dame? ¡Gótico! Pensé que no lo iba a saber ¿En qué país se encuentra el famoso Taj Mahal? El Taj Mahal está en Arcade I El Taj Mahal es el que ven las bombas ¿En qué país está? En la India Toma un continente ¡Para, para, para! ¡Dame plan B! ¡Se acertó, se acertó hasta la India! ¡Ya! ¡Venga, para ahí! ¿Y por qué querías? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Y si ofrece el disparo! ¡Dice! ¡No me plan B! ¡Y si está acertado! ¡Ya! ¡A ver! Pues bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí Estoy sin batería ya Recordad estar suscritos si no lo estáis Vamos a llegar a 30.000 likes ¡Se nos va la olla! Estamos un poco locos ya, ¿eh? ¡Nos vamos! ¡Muy congelado! Chicos, dadle 30.000 likes al vídeo Si queréis que volvamos con preguntas de primaria Prometo ponerme a estudiar Tengo libros arriba del anterior dueño ¡No los voy a tirar! Me voy a poner a estudiar Así que dadle un fuerte like Y ya sabéis que si no estáis suscritos ¡Suscribíos! Porque si no, va a ir fácil por las noches Y te va a decir que la Tierra es el primer planeta ¡Ja, ja, ja! Cuando viene Thor Y me saca esos planetas ¡Toros que ya me descolocas! ¡Ragnarok! Por eso me... Mira, está allí Al lado del alumno ¿Ves el alumno? Se ve de día Mira, 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 mira ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué es que te va? ¡Ay! ¡Es lo que me he vuelto! Venga, adiós, adiós No hay más Adiós ¡Están suscritos si todavía no lo estáis! Y recordad Compartidlo con vuestros enemigos Compartidlo con vuestros enemigos ¿Y? ¿Por qué con los enemigos? ¿Por qué? Porque también tienen que verlo Si os ha gustado Si no os ha gustado ¡Suelta! ¡Suelta que tú metiste el cubo Con un globo de agua ¡Desgraciado! ¡Me mato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!